Colminó la décimo séptima versión de las fiestas del chalán y la ganadería, el pueblo de Santo Domingo vivió una vez más unas magníficas fiestas, donde la programación para toda la familia fue predominante. Noche juvenil, cabalgata de disfraces, mercasueño campesino, carrera atlética departamental, desfile de carrozas y comparsas, desfile de autos clásicos y antiguos, festival departamental de banda show y por supuesto las grandes agrupaciones musicales. Gracias Santo Domingo, miles de turistas nos visitaron, cada vez nos posicionamos en la región como un maravilloso lugar para visitar, nos vemos el próximo año. Fiestas del chalán y la ganadería 2017 Alcaldía de Santo Domingo, con amor y experiencia, haremos la diferencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Subo los brazos, mezcuro los hombros ¡Bueno, bueno! ¡Lado, lado! ¡Lado, lado! ¡Lado, lado! ¡Lado, lado! ¡Lado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!